Y Jane de BTS estaría en el juego del calamar 2, todo comenzó cuando Simon Peck, destacado actor y guionista británico, compartiera en sus historias de Instagram una fotografía con algunos productos del merchandising de la serie, sin embargo el detalle que llamó la atención es que el también productor de Hollywood posaba al lado de una figura de cartón con la imagen del idol surcoreano, cabe destacar que dicha fotografía también fue compartida en primera instancia por Netflix Corea, lo cual despertó rumores de una posible participación con Kim Seokjin en la segunda temporada de la producción, misma que está en camino a convertirse en la serie más popular de la historia de la plataforma, bueno realmente ella se convirtió en la serie más popular de la plataforma, según las ARMY acaban de anunciar cuatro conciertos en Sophie Stadium de Los Ángeles, la fotografía de Simon Peck posando al lado de la figura de cartón y con el merchandising de la serie en las manos podría tratarse de una pista secreta de la participación, mientras que otros consideran que es pura casualidad, la teoría cobró fuerza al recordar que el productor y guionista británico revelaría durante un live stream en Instagram que le gustaría ver a este integrante de la agrupación en la segunda temporada de El Juego del Calamar, para desgracia de los fans aún no se ha confirmado la siguiente entrega de la serie, por lo que ver al idol como actor todavía no será posible, Jin estudió la carrera de arte y actuación en la Universidad de Konkun, de la cual se graduó en 2017, de acuerdo a una información que circula en internet el idol de 28 años de edad audicionó para ser actor, pero la agencia de Beat Hit Entertainment lo eligió para ser uno de los integrantes de BTS miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5000 pesitos, así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de BTS y Lee Jumi gana miles de seguidores en Instagram gracias a El Juego del Calamar la serie coreana de Netflix, El Juego del Calamar, también conocida como Squid Game se ha convertido en todo un éxito y a medida que el kdrama se hace más popular también lo hacen sus actores, tal es el caso de la actriz Lee Yoo Min quien ha ganado miles de seguidores en Instagram en un tiempo récord la joven da vida a Ji Jung en la serie, la actriz hizo su debut en 2009 y actualmente tiene 27 años de edad y ha estado en el mundo del espectáculo por más de 10 años en ese tiempo la joven ha participado en 14 series y 12 películas como actriz sin duda la joven tiene un currículum impresionante, además de una década de experiencia sin embargo es hasta ahora en su carrera que ha dado un gran salto desde su participación en el kdrama de Netflix que nos llevó al límite la joven ha participado en múltiples titulares y como era de esperarse su popularidad ha crecido al menos así lo ha demostrado su cuenta de Instagram que ha ganado miles de seguidores en poco tiempo antes de su aparición en Squid Game la actriz tenía 43 mil seguidores en Instagram pero tras su participación en la serie de Netflix Lee Jumi ha alcanzado 647 mil seguidores en tan solo 5 días lo que significa que ganó más de 600 mil seguidores en apenas unos días lo mejor es que todo apunta a que este número seguirá aumentando conforme vayan pasando los idols por lo que sin duda le espera un futuro exitoso a esta joven actriz a quien podemos encontrar en Instagram como arroba liyum262 recuerda que esta serie está en Netflix por lo que podemos ver todos los capítulos y la actriz Lee Jumi a través de esta plataforma ya sea descargando la aplicación o a través del sitio oficial amigos voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre permission to dance on stage para los que compren mi curso de coreano estarán participando para más información manda mensaje a mi facebook facebook.com diagonal korea y más y Jin de BTS aparece en Forbes Korea como un idol pick de la edición de octubre Jin de BTS fue seleccionado como el idol pick para la edición de octubre de Forbes Korea la revista ha publicado una noticia de publicidad y relaciones públicas con él traducción de este artículo Jin es un vocalista de la mejor banda de chicos del mundo BTS su voz es calmada y atractiva que toca profundamente los corazones en el cuarto álbum de BTS MAPO DE ZOOL lanzado en febrero del 2020 lanzó la canción en solitario Moon en la que participó él mismo y fue reconocido por sus habilidades para escribir y componer así como por sus habilidades vocales la canción ha establecido un récord a alcanzar el número 1 en 110 países en las listas de canciones principales en iTunes además Jin también es reconocido como el idol mundialmente guapo al ocupar el primer lugar en varios premios relacionados con las imágenes como el rostro más esculpido del mundo en República Checa y el rostro más perfecto del mundo en Países Bajos Forbes Korea desató el talento vocal y compositivo de Jin mientras elogiaba su belleza y V de BTS publicó su primer selfie en Twitter en dos años y los ARMY se están volviendo locos cuando se trata de redes sociales es la mejor manera para que los idols se mantengan en contacto con sus fans en particular los ARMY siempre están esperando actualizaciones de BTS ya sea en Twitter o Weverse y siempre es emocionante cuando sucede sin embargo una actualización en particular ha emocionado recientemente a los fans y se debe a B aunque a todos los miembros les encanta publicar actualizaciones para los fans algunos son más silenciosos que otros a principios de este año Jungkook envió a las redes sociales a un frenesí después de que Jungkook publicara una actualización en Weverse después de tres meses sin embargo parece que V lo ha superado el 29 de septiembre hora coreana los fans notaron una nueva actualización en la cuenta de Twitter de BTS sin embargo no fue solo un tuit porque fue una actualización de fotos de V en la foto V sostenía una botella de vino cara con la leyenda entré y revisé mi galería de fotos pero no recuerdo por qué tengo esta foto aunque puede parecer una vieja selfie fue un gran negocio para ARMY especialmente considerando que la última vez que V publicó una selfie fue el 17 de julio del 2019 como era de esperar V se veía increíble posando con el vino en la selfie lo que le dio a la imagen un aire de sofisticación después de que V publicara ARMY en línea se volvió loco y en cuestión de minutos se convirtieron en tendencia en línea debido a la impresionante selfie además con otra selfie que muestra a un miembro de BTS sosteniendo un producto si V llamó la atención de los fanáticos también lo hizo el vino que sostenía los ARMY descubrieron que V sostenía una botella de Chateau Marwax y 6 minutos después de que se publicara la selfie 5 palabras de búsqueda relacionadas con el vino Chateau eran tendencia en las tendencias de Google en particular las ARMY parecían querer saber el precio de este vino exclusivo y ser una de las principales búsquedas el Chateau Margot Premier Grand Cru Classe 2001 tiene un precio aproximado de 666 dólares en ese momento pero es difícil comprar el extracto y debe comprarse a través de una subasta una vez más V y BTS demuestran cuánto poder tienen incluso publicando una selfie rápida después de esperar tanto tiempo no es de extrañar que los ARMY de todo el mundo estuvieran emocionados y estas fanarts te harán desear que BTS sea elegido para la segunda temporada de Squid Game desde que Netflix lanzó la serie de suspenso de Corea del Sur El Juego del Calamar ARMY ha encontrado similitudes entre este y el programa de BTS Room BTS el actor y ARMY certificado Simon Peck incluso ha elegido al miembro que cree que debería ser elegido para la segunda temporada de Squid Game ahora ARMY siendo un fan excepcionalmente creativo muchos fans se han imaginado cómo sería si sus bias protagonizaran Squid Game entonces aquí están los fans ARDS imaginando a cada miembro de BTS si protagonizaran Squid Game 1 RM este ARMY imaginó a RM como un policía de Squid Game este mostró un lado más vulnerable para él aún así hace que ese mono se vea bien 2 Jin Jin es la elección de todos para protagonizar la segunda temporada no solo se ve guapo con un chándal verde tiene las habilidades de actuación que lo hacen más que calificado para el papel ¿alguien recuerda la sesión de fotos inspirada en la película de zombies de Jin para ARMY.zip, BTS y Nama? esperemos que este sueño se convierta en realidad necesitamos esto ayer 3 Suga teniendo en cuenta la valentía de Suga en el episodio de zombies de Room BTS creemos que también sería una gran elección no solo es sereno, tranquilo y sereno cuando se necesita estar también es un mal 4 J-Hope ¿qué podemos decir? se ve muy bien verde pero este amor no merece estar entre esa violencia honestamente mira su sonrisa 5 Jimin como J-Hope creemos que Jimin podría ser demasiado bueno para manejar los juegos pero si quieres contratarlo para al menos un cameo estaría totalmente de acuerdo con esto incluso el fanart de ARMY de Squid Game es adorable 6 B B tiene más de lo que se necesita para triunfar en los juegos y dado que B ya es un actor experimentado en los K-dramas 100% creemos que sería una adición perfecta al elenco 7 Junkook ARMY se ha vuelto más creativo en sus ediciones de Junkook en Squid Game no solo hay carteles también hay varios bocetos y pinturas digitales creativos que muestran cómo se vería si estuviera en la serie 8 OT7 por último pero no menos importante con toda sinceridad cualquier miembro sería genial en Squid Game 30 3 4 4 1 Gracias.